¡Saludos gente de YouTube! Mi nombre es Rikien008, el día de hoy les voy a dar el resumen del capítulo 1 hasta el capítulo 10 del manga de Roshindere. Se va a poner interesante. Antes de empezar con el video vendrá con spoilers, por lo que si no quieres perderte de esta gran serie cuando salga el anime en el mes de julio, te recomiendo que no veas el video. Si no tienes nada que decir y ya quieres comenzar con el video de una vez, pues comencemos. La Academia Privada Seire, la más prestigiosa academia de Japón que solo los nobles y de familias ricas estudiaban ahí, que ahora ya es en estudio público. Aquí conocemos a la protagonista de la serie, Alisa Makalovna Kujo. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Se transfirió en el tercer año de secundaria con la calificación más alta de toda la escuela, la chica más inteligente y atlética de toda la academia. Es la tesorera del consejo estudiantil. La razón por la que Alisa tiene ese nombre o por qué se llama así, es que su padre es ruso y su madre es una japonesa, por lo que ella es mitad rusa y mitad japonesa. La waifu perfecta que cualquiera quisiera tener como novia. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Pool. Como es la chica más perfecta y la más popular de la academia, la conocen como la princesa solitaria, y es por una sola razón. ¿Cuál es? En el camino a un estudiante de segundo año llamado Ando Senpai, que es el chico preferido de todas las chicas de la academia. Que según él podría terminar saliendo con Alisa Makalovna Kujo. No, ¿en serio? Se le declara, pero por desgracia es rechazado. No, ya vale un malo. Ando le pide su número de teléfono a pesar de ser rechazado, pero al final fue la misma respuesta para nuestra fría waifu de que no está interesada en él. Para que se den una idea, lo rechaza de la misma forma como ocurrió como Akiyagadaki del anime de Masamuneku no Revenger. Solo que a diferencia con Alisa, Akiyagadaki humilló a la persona que se le declaró insultándolo en frente del público. Como se nota que ambas tienen algo en común ya que Akiy la conocen como la princesa cruel y con Alisa la conocen como la princesa solitaria. ¿Notas la diferencia? ¿Puedo ver otra vez el antes? Al rechazarlo le destruye la rosa que le iba a regalar y le dice que su forma de vestir es inaceptable. Un rechazo bien frío como es el clima de Rusia. Eso tuvo que doler. Alisa llega a su salón y ve que uno de sus compañeros está dormido y le da los buenos días, pero como no le hace caso le suelta una patada hasta que despierte. ¿Dónde está el teléfono cabrón? La persona que despertó Alisa es Masachika Kusen que sería su compañero de salón y sobre todo el personaje principal masculino de la serie. Sobre todo su compañero de asiento. Alisa lo regaña preguntando si se volvió a quedar dormido viendo anime, pero aún así Masachika le da los buenos días llamándola Alia. ¿Qué? 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 ¿Qué verga? ¿Nani? Así es, como lo acabas de oír, tiene un apodo que nos deja en claro que ambos son muy cercanos. Alisa le dice que es muy irresponsable, pero Masachika le dice que así es la vida de los otakus que solo pasó por dos horas en el celular. Aunque seamos sinceros, ¿quién no se ha quedado dormido de ver anime en el celular muy de noche? Eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Su compañera le suelta una mirada por decir tales cosas que parece sacar el ultra instinto. Algunos chicos se sorprenden cómo es que Masachika sea el único chico que no le afecta las palabras de la chica más popular y estricta de la academia. Al comenzar las clases, Alisa le dice a Masachika que es tierno en ruso verlo bostezando. ¿Qué? 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 ¿Qué verga? ¿Nani? Por lo que él se queda pensando si le dijo algo, pero Alisa le dice que es irresponsable. Alia habla en ruso con confianza ya que según ella nadie de su salón o toda la escuela entiende el idioma ruso, pero su compañero entiende lo que dice. ¿Qué? ¿Qué? No por estar en el país de Rusia o aprender el idioma, sino que su abuelo paterno veía películas o novelas en ruso que supo comprender el idioma. Ah, ahora entiendo. Y es así como empezamos con esta gran historia donde Masachika acuse e entiende lo que dice su compañera en ruso sin que ella se entere, porque no sabe cuál sería la reacción de decirle la verdad que podría afectar su relación. Ahora sí viene lo chido. Alia le pica a su vecino con la pluma por quedarse dormido y porque no estaba prestando atención, ya que ambos estaban compartiendo el libro de texto. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Con tanto alboroto, el profesor le hace una pregunta a Masachika. Alia le da la respuesta a su compañero, pero su profesor dice que es incorrecto. ¿Cómo? Mientras que su compañera responde con la respuesta correcta. La razón de por qué Alia le dio a Masachika la respuesta incorrecta, era para enseñarle que no debió haberse quedado dormido y aún así Alia le dice que es lindo una vez más. Sí, mijo, te humillaste solito. Masachika quiere decirle a Alia que puede entender todo lo que dice en ruso, pero decide mejor que no ya que podría odiarlo, ya que está escuchando palabras que no debió haber escuchado. Nuestro protagonista se entera que un personaje de un videojuego que estaba jugando lo puede desbloquear por una promoción gratis y le queda poco tiempo para conseguirlo. Pero en ese momento, Alia se lo quita diciéndole que no está permitido traer celulares en la escuela. Masachika le dice a su compañera que le tenga piedad de conseguir ese personaje. ¡Puta! ¡Van a hacer piedad! ¡Es muy difícil! Pero en ese momento Alia se pone celosa ya que ese personaje se parece mucho a ella por el color de su cabello. Pero al final Alia le apaga su celular y el pobre de Masachika se queda en shock porque al final no pudo conseguir a ese personaje. Mientras tanto en la casa de Alia se disfraza del personaje que estaba en el celular de Masachika debido a que tiene un cierto parecido con el personaje por su cabello plateado. Y justo en ese momento llega su hermana sin tocar la puerta que se queda sorprendida y avergonzada al mismo tiempo la pobre de Alia. Mientras tanto en el comedor vemos que los amigos de Masachika están un poco celosos ya que quieren ser populares. Nuestro protagonista aún sigue en shock por perder el personaje que iba a desbloquear en el momento de que Alia le quitó el celular. Y sí, aún tiene recuerdos de Vietnam por perder esa oportunidad. Pero en realidad los amigos de Masachika están celosos de él por la relación que tiene con Alia. Masachika conoció a Alia en el tercer año de secundaria cuando inició el festival cultural. Los demás ven a Alia como una diosa pero nuestro protagonista la ve como alguien graciosa que por eso la llama Alia. Señor, qué suerte tienen algunos. También sus amigos notan que Masachika no parece alguien común. Ya que saca buenas notas, es atlético, sobre todo inteligente como un protagonista de una novela ligera. Que de hecho es lo que es debido a que la historia proviene de una novela ligera. Obvio micropio. En ese momento llegan los miembros del consejo estudiantil. Uno de ellos es Alia, que la conocen como la princesa solitaria. Por sacar la mejor nota más difícil de la escuela cuando se transfirió. Sobre todo es la tesorera del consejo estudiantil. Luego está María McCallum Nakuyo, que es la hermana mayor de Alia. La conocen como la mandona de la escuela, por robar personalidades con gran estilo. Y es la secretaria del consejo estudiantil. Y por último está Su Yuki, una señorita de alta clase de todo sentido de la palabra. Ella es de Relaciones Públicas del consejo estudiantil. En pocas palabras, son las tres bellezas de la escuela. Yuki y Alia le preguntan a Masachika y a sus amigos si hay asientos disponibles y ellos acceden. Masachika ve que Yuki está comiendo el mismo platillo que él está comiendo. Yuki le dice a Masachika que le falta un poco de picante que podría recomendarlo. En la próxima reunión del consejo estudiantil. Pero su compañero le dice que no debería desperdiciar sus actividades. Alia le pregunta por curiosidad si son muy cercanos. Y Yuki le dice que son amigos de la infancia. Al escuchar esto, Alia y los amigos de Masachika se quedan impactados. Al escuchar esto, los chicos se retiran y el pobre de Masachika se queda todo nervioso de lo que vaya a pensar los demás sobre eso. Por el hecho de que está con las grandes bellezas de la Academia Seiden. Masachika también quiere irse, pero Yuki lo detiene. Alia le pregunta a Yuki desde cuando son amigos de la infancia. Le dice que desde la primaria. Tienes suerte. Masachika le pregunta a Alia si Yuki y ella no son amigas. A pesar de que son miembros del consejo estudiantil. Yuki confiesa que aún quiere ser su amiga. Alia le dice a Yuki que no podría ser bueno siendo su amiga. ¿Por qué? Por lo que ha oído Masachika sobre Alia. Es que debido a su apariencia perfecta y su personalidad severa con los demás. Es difícil que alguien se le acerque. Por eso aunque muchos la adoran, pocos son realmente cercanos a ella. Siempre ha estado viajando de Rusia a Japón en su infancia. Que ni siquiera tuvo un amigo con quien relacionarse. Y mucho menos un amigo de la infancia. Ay no me duele, me quema, me lastima. Masachika le dice a Alia que Yuki es quien debería decidir que sea su amiga. Ya que no es algo que debería odiar la idea de tener amigos. Y gracias a esto Alia y Yuki se volvieron amigas. Y todo gracias al protagonista. Amigos son amigos para siempre. La razón de que Yuki quería hacerse amiga de Alia. Es por lo bien que Masachika hablaba bien de ella. Por el hecho de respetar a las personas que se esfuerzan. Sin buscar nada a cambio. Y como siempre Masachika provocando a Alia. Que exprese sus emociones en ruso por decir tales cosas sobre ella. Como siempre. Yuki le pregunta a su amigo de la infancia si ha reconsiderado volver al consejo estudiantil. El mismo dice que no tiene intención de volver. Y Alia se sorprende al escuchar eso. Yuki le dice que era el vicepresidente del consejo. Que cuenta cuenta. Hace dos años en el segundo de secundaria. Masachika fue el vicepresidente del consejo estudiantil. Y Yuki era la presidenta. Alia se sorprende de que Masachika fuera el vicepresidente. Ya que su comportamiento no cuadraba. Sobre todo de alguien durmiendo en clases. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Yuki menciona que su amigo de la infancia puede hacer lo que sea cuando se lo propone. Yuki empieza a tocar a Masachika enfrente de Alia. Que la pobre se pone celosa que hasta destroza su pastel. Yo lo mato. Masachika le preocupa ahora que su compañera sabe que fue miembro del consejo estudiantil. Podrá regañarlo las veces que sea necesario hasta hacerle la vida imposible. Va a doler. Alia le pregunta a su compañero como fue que él se convirtiera en el vicepresidente del consejo. Él le dice que por una apuesta. Pero Yuki reafirma que fue porque se lo pidió. Ya que se unen nuevos miembros del consejo que no duran lo suficiente. Y para Yuki ve que su amigo de la infancia es capaz de todo. Este muchacho me llena de orgullo. Por eso le dieron el puesto de vicepresidente del consejo estudiantil. Cada vez Yuki empieza a tocar más y más a su amigo de la infancia. Que provoca que Alia se ponga más celosa que termina por hacer puré su pastel. Esto se va a poner feo. A Alia le da mucha envidia que Masachika tenga una amiga de la infancia. Y que es cercano a ella que no puede evitar sus celos enfrente de ellos. Yuki se despide de sus amigos luego de terminar la hora del almuerzo. Alia le dice a su compañero que no esperaba que tuviera una chica en sus amistades. Masachika le dice que también ella es su amiga. ¿En serio? Ella se pone muy contenta al escuchar esto pero termina muy avergonzada que se va. Pero como dijo Masachika, a veces es difícil de comprenderla. Este muchacho me llena de orgullo. Mientras tanto Masachika hace la limpieza en el salón como es típico en los animes y en la vida real. También Alia se hace cargo de la limpieza pero aún no ha llegado. En ese momento llegó pero aspe que su compañera tiene una media mojada. Alia le dice a su compañero que un auto le salpicó cuando estaba cruzando la calle. Le pide que si le traiga una toalla y un par de medias nuevas. En ese momento Masachika no puede evitar de ver a su compañera que se quita las medias enfrente de él. Que se le acelera tanto el corazón. Y pues ya saben de lo que hablo. Mientras ella se seca, admite que es una chica hermosa. Alia le pide una petición extraña a su compañero que si le ayuda a ponerle sus medias por ella. Menciona que estaba saltando en el camino porque no quería ensuciarse y porque estaba cansada. Por eso le pide eso. Alia le pide que si le ayuda con esta petición se lo agradecería como una recompensa. Masachika se queda pensando si se lo pide como una princesa o como una dictadora que solo viene para molestarlo. Alia le suelta otra patada por pensar cosas que no son ya que su reacción se lo dice. Su compañera le dice en ruso que esto se lo recompensaría también. Le pide que le dé sus medias porque parece que no quiere hacerlo. Pero al final Masachika dice que va a hacerlo ya que ella se lo pidió. En ese momento Masachika ayuda a Alia a ponerse la media. Su compañera dice que puede ponérselo sola. Como que medio se arrepintió en pedírselo. Pero Masachika se lo pondrá al estilo de la cenicienta. Alia le dice que le causa muchas cosquillas en ponérsela. Pero por fin su compañero se la pone. Pero en ese instante los amigos de Masachika llegan. Los compañeros de Masachika regresan a los casilleros luego de jugar un poco de béisbol. Pero en ese momento Masachika tiene abrazada a Alia. Debido de que si la suelta se puede caer por la ventana. Donde los dos están en un momento incómodo. Uno de los compañeros de Masachika ve claramente lo que está sobre la cortina. Afortunadamente no supo quienes eran y decide llevarse a su compañero a tomar algo. Para que no interrumpa un momento íntimo de dos personas. Luego de que sus compañeros se fueran. Alia empuja a Masachika por tocarla demasiado. En ese momento Masachika ve sin querer la ropa interior de su compañera. Alia le da una bufetada por haber hecho eso. Que se va avergonzada que incluso no sabe por qué se le acelera el corazón por eso. Después de clases Alia aún queda avergonzada por aquella situación cuando Masachika le vio su ropa interior. Masachika le pide perdón por lo ocurrido pero Alia le sigue doliendo por aquella situación. Su compañero le regala una bebida de la máquina expendedora que ganó. Y se lo da como disculpa. Masachika se va pero Alia lo detiene para pedirle perdón por lo ocurrido. Es decir por haberlo pateado. Le dice que sean amigos como siempre pero se lo dice en ruso ya que no lo expresa fácilmente. Pero solo le dice que no debería mencionar lo ocurrido de aquella vez y Masachika le dice que no lo hará. Dicho eso Alia se va tranquilamente a casa. Alia llega a su casa donde la recibe su hermana mayor María. Alia llama a su hermana Masha que significa hermana en ruso. María le dice que en Japón debería llamarla One-chan. Pero su hermana dice que mínimo la llamaría Ne-san. En ese momento María agarra la bebida que Masachika le regaló a Alia. Su hermana se enoja de que no lo toque. Y María se sorprende que reaccionara así su hermana. María entra a su habitación de su hermana para saber acerca de Masachika Kusen. Pues piensa que le gusta ese chico porque su reacción se lo dice. Su hermana dice que solo son amigos. Y a María se le hace raro que su hermana menor tenga amigos porque nunca le agradó a las personas irresponsables. Alia le cuenta una historia del pasado de cómo es que Masachika Kusen se volvió una persona más importante para ella. Lo que se viene un gran lore. Hace seis años en Rusia Vladivostok. Alia tenía una vida sin preocupaciones viviendo tranquilamente con su familia. Incluso tenía clases de ballet con un excelente cuerpo físico. Una vida tranquila que tuvo en su infancia como nosotros tuvimos en nuestras épocas. Ahora nos preguntamos por qué Alia es la princesa solitaria. O por qué odia a la gente irresponsable. Un día cuando Alia tenía nueve años su clase le tocó hacer un trabajo en grupo. Pero en ese momento los compañeros que le tocó a Alia eran irresponsables. O mejor dicho eran despreocupados. Alia quería que fuera excelente su presentación en grupo ya que según ella que estuviera a su nivel. Pero al final se pregunta por qué no son tan serios en esto. Luego de presentar sus presentaciones el equipo B salió victorioso y el grupo de Alia no fue así. Sus compañeros le dicen que no fue tan excelente incluso diciéndole a la pobre de Alia que lograría si fuera en serio. Fue en ese momento donde Alia decidió que haría las cosas por su cuenta ya que no soportaba a la gente irresponsable. Ha estado sola desde entonces por no estar a su nivel de pasión para hacerla mejor. Poco a poco Alia se esfuerza por sí misma sin que tenga gente a su alrededor. Un día cinco años después Alia se transfirió a la Academia Seire. Con la calificación más alta de toda la escuela que muchos la admiraron. Los padres de Alia recomendaron la Academia Seire por ser la mejor escuela de todo Japón. Y en ese momento fue donde conoció al chico de su lado. Y ese es Masachika Kuse. Alia le dice a su vecino que las clases ya terminaron y Masachika despierta. Se presentan y luego de eso se da cuenta Alia que no parece que él esté interesado en ella. Y eso que Alia ya se estaba interesando en él. Su compañero le pide a Alia que si le pasa la tarea de hoy y ella accede. En 10 minutos después Alia ve que su vecino no parece querer hacer nada como hacerle recordar lo que vivió con sus anteriores compañeros. Un día en el mes de septiembre los alumnos hicieron una votación de qué hacer en el festival cultural y se decidieron en hacer una casa embrujada. Las compañeras de Alia le piden que se se encarga de coser los disfraces y ella accede. Con el paso del tiempo Alia ve que no estaban avanzando en nada en el festival cultural a pesar de los ánimos que ellos tenían. Piensa que no va en serio haciéndola recordar lo que le pasó aquella vez en su infancia. Alia llora de la frustración porque piensa que terminará sola una vez más. Y justo en ese momento llega Masachika diciéndole, sabía que seguirías ahí. Fin. Bueno chicos ese ha sido el video de hoy, si te encanta mi contenido no olvides suscribirte porque así me ayudarías a crecer el canal. Tampoco olvides activar la campana de notificación para que se enteren de que si subo contenido. Y no lo olviden si este resumen tiene un gran apoyo seguiremos con la siguiente parte. Nos vemos para el próximo video chicos, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!